Dicen que no salen a rodar que porque sale muy caro Te voy a decir que sale muy caro, muy muy pinche caro Que salgas a rodar como pinche ñoño Ahí en tu pinche baica última generación Con tu equipito y tu chamarrita, tus guantecitos de última moda Bien pinche fifí, que te vayas a hoteles caros Que andes invitándole las chelas, la peda, la comida, las casetas Y toda la pinche bola de amigos que tienes Para que te anden ahí viendo los pinches huevos Y te hagan sentir chingón Y la neta es pura pinche ñoñería cabrón Sabes lo que si puedes hacer, agarrar tu moto La que sea, de la cilindrada que sea Llevarte tu casa de campaña, tu sleeping Y darle cabrón, cualquier lugar es bueno para salir a rodar Y cualquier playa es hermosa cabrón Lo que tienes y lo que te hace falta Y lo que más te sobran son putos pretextos cabrón Pretextos para no salir a rodar Así que sal a rodar cabrón Sal a rodar chingada madre